El escritor Cito Van Damme nos trae una historia de carácter político que aborda el actual problema económico de nuestro país. La reflexión social se convierte en una novela de aventura con componentes melodramáticos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Quién y por qué nos ha estafado de esa manera? ¿La solución? Únete a nosotros. ¡Hazte biorevolucionario! ¡Hazte biorevolucionario!